Hola, si eres músico de iglesia o estás encargado del sonido en tu iglesia, este video es para ti. Tarde que temprano, nuestras iglesias necesitan comprar sonido, pero hay muchas preguntas. Una mezcladora análoga o digital. Unos parlantes activos o pasivos. Micrófonos inalámbricos o con cable. Monitores de oído o monitores de piso. Todas estas preguntas nos llenan y nos confunden. Si has estado en esta situación, entonces este video es para ti. Mi nombre es John Soto, aquí de John Soto Music Store. Somos una casa musical cristiana con 16 años de experiencia aquí en los Estados Unidos ayudando a grupos cristianos y a iglesias cristianas a sonar mejor. Los beneficios de comprar con John Soto Music son muchos, pero quiero mencionarle tres. Primero, la iglesia va a ahorrar mucho tiempo a ustedes. ¿Por qué? Porque no van a necesitar estar en Google buscando productos, gastando horas, días, semanas, mirando videos en YouTube, etc. Con una simple llamada, nosotros podemos decirle qué es lo que ustedes necesitan. Segundo, van a ahorrar dinero. Porque en la primera compra ustedes van a comprar el equipo que necesita, el correcto para su iglesia, para sus necesidades. Tercero, van a aprender muchas cosas. Tenemos un canal de YouTube con cientos de videos, de productos, tutoriales y están disponibles ahí para ti. Así que no esperes más. Dale click al link que está abajo o puede estar arriba. Visita nuestra página de Facebook, dale like y conócenos un poco mejor. Tenemos mucho que ofrecerles a ustedes como iglesia y será un placer poder servirles. Por ahora, gracias por su tiempo. Dios le bendiga y disfrute su video de YouTube. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!